Si estoy por ejemplo por la calle y alguien me pregunta por una dirección y digo, tienes que ir hasta el fondo, ¿cómo lo expreso? Tal vez, you have to go until the bottom. Aquí, until the bottom, es incorrecto. En inglés se dice, all the way down, literalmente todo el camino abajo. You have to go all the way down. Si por ejemplo alguien está contando de la vez que cogió un pez y dice, midiendo con sus manos, era así de grande, ¿cómo lo decimos? Quizá, it was so big. Pero si lo decimos así, no estamos especificando su tamaño. Aquí tenemos que reemplazar, so, por this. It was this big. Recuerden que al decir esto, tienen al mismo tiempo que indicar el tamaño con sus manos. ¿Y cómo dirían entonces, él es así de alto? Hablando de una persona, y al mismo tiempo indicando la altura con nuestra mano. De acuerdo al ejemplo anterior sería, here's the stall. Vayamos por aquí, cuando se habla al decidir qué camino se debe tomar. Quizá digamos, let's go over here, pero over here no se usa en este caso, sino this way. Let's go this way, literalmente vamos este camino. Pero si decimos, está por aquí, refiriéndonos a una persona u objeto que acabamos de ubicar, tal vez acertemos esta vez. It's over here. Ahora supongamos que estamos buscando algo, y no lo podemos ubicar, y decimos, está por aquí. Aquí ya no usamos over here. Es mejor decir, it's around here somewhere. Literalmente es alrededor de aquí en alguna parte. Cuando alguien nos llama, y uno dice, ya voy, tal vez lo expresaríamos, I go, pero en inglés se dice, I'm coming, estoy viniendo. Es común abreviar esta idea así, coming. Si alguien llama a otra persona y dice, ven aquí, es probable que usemos las palabras correctas, come here, aunque coloquialmente se ha vuelto más popular una versión abreviada, come here, simplemente la H no se pronuncia. Pero si lo decimos con enojo, por ejemplo, cuando una madre llama a su hijo que no quiere venir y dice, ven aquí, la expresión tiene que ser, get over here. Cuando me miro al espejo, quizá lo diríamos así, when I look at the mirror. Pero este caso es una excepción, y se reemplaza at por in. When I look in the mirror. Cuando miro por la ventana. En el caso en que estás mirando hacia afuera por la ventana. Quizá diríamos, when I look for the window. Aquí no se usa for, sino out. When I look out the window. El agua estaba hasta esta altura, usando al mismo tiempo tu mano para indicar hasta dónde. Posiblemente lo diríamos, The water was until this height. Until this height es incorrecto. Podemos usar la idea, el agua estaba así de alto. The water was this high. Hay otra opción en este caso. The water was up to here. Up to here significa hasta aquí. Hay suficiente sitio para ustedes dos. Quizá digamos, there's enough seat for you too. Sitio, cuando se habla de espacio, no es seat. Una alternativa es room. There's enough room for you too. There's enough room for you too. There's enough room for you.